Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Buenos días, hoy vamos a tratar, hoy martes primero de marzo del 2022, un breve comentario acerca del evangelio que la liturgia de la iglesia nos trae para hoy. Nos corresponde el evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31. Continuación del que contemplamos ayer, ya nos hablaba sobre el manejo de los bienes. Hoy, San Pedro le dice a Jesús, repito con continuación del evangelio de ayer, que ellos han dejado todo por seguirlo a él, a Jesús. Y Jesús comenta a continuación que van a tener una gran recompensa. Él habla de unas cifras simbólicas, por supuesto, hay que saber entender, hay que que haya dejado casas o familia se quedará sin recibir el ciento por uno. Este puede ser este ciento por uno, puede ser una forma pedagógica que Jesús emplea para que estas cosas no se nos olviden. Una vez escuchado, siempre quedará grabado en la mente, pero cien veces ciento por uno, bueno, es la forma en que Jesús emplea el lenguaje para que se nos quede grabado, porque lo importante del mensaje de Jesús es precisamente eso, que se nos quede y que lo vivamos. Se nos dice que recibirá una gran recompensa aquel que haya sido desprendido y haya dejado sus cosas por seguirlo a Jesús. Habla de casas, hermanos, familia y habla de que en esta vida con persecuciones, pero en el mundo venidero nos habla de vida eterna. Sólo él tiene esas palabras de vida. Sólo a través de él podemos alcanzar esa vida definitiva que el Señor nos promete. De modo que pues hay que hacer la reflexión fuerte, profunda, para contemplar de que ese futuro, ese futuro que se nos da, ese futuro que se nos promete, lo vamos a alcanzar y pues depositar toda nuestra confianza en él. Si la persona que deja cosas por el Señor, el Señor no se deja ganar en recompensa y las premia generosamente.